Llegó la hora preferida de mis días. ¡La hora del meme! ¡Qué buena! ¿Viste? ¡Oh, qué imbécilo! Romina. Jefe, ya me siento mejor. La inyección que me puso Yuli funcionó. Nos vemos mañana en el taller. ¿Nos vemos mañana en el taller? Eso es una amenaza. ¡Ay, no! ¿Y ahora? ¿Y si mañana me ponen la denuncia? ¿O se parece con un inspector de ministerio? ¡Ay, no! ¡Por Dios! Siento que juega bien mis cartas, Pe. ¡Qué bueno! Romina. Mañana nos vemos en el taller. El lugar más seguro para trabajar. ¡Claro, Pe. Ya está. Ahora sí. A seguir con los memes. Bebe mal, Romina. Bebe mal, Romina. Bebe mal, Romina. Bebe mal, Romina. ¡Listo! ¿Qué haces, Romina? Lo olvido, Romina. El máximo. Gracias. ¿Dónde está mi hermano? ¡Jefe! ¡Joel! ¡Atención! ¡Este coche está retrocediendo! ¡Bienvenida a la mejor mecánica del planeta! ¡Bienvenida a este, tu segundo hogar! No me lo esperaba, Laura. ¡Ay, ay! Cuidado. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Tenemos un pequeño presente para ti. De parte de la Gerencia General. ¿Dónde somos? ¡Gracias! Bueno, bueno. Yo ya me tengo que ir a chambear, ¿eh? Así que nos vamos. No, 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 pero flaco, una fotito. Una fotito, por favor, pongas. Claro, claro. Te acompaño, te acompaño. A ver. ¿Te lo vas a tomar? Con la cámara, pues. Pero, Kimi, pégate. No muerdas. ¿Qué cosa? ¡Oy! No, no, no. No, 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 a él no le puede gustar, es horrorosa, no, sí, no, Jimmy, Jimmy me ama, Jimmy me adora, está loco por mí, no, 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 no le puede gustar, no, claro, claro, me lo está devolviendo, eso es, eso es, se está vengando por mi foto con los franceses, claro, una foto con otra foto, eso es, eso es, no puede ser otra cosa, no, no, él no sería así, no, no sería tan, tan miserable, ¿no? Soy una estrella, frío a mi manera, simplemente bella Oye, te estás perdiendo la pela Sí, sí, ahorita ¿Con quién chateas, ah? Con Joder, que me mandan memes Sí Oye Oye, me voy al baño un ratito, ¿ya? Hay que ponerle pausa No, 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 sigan, sigan, no me demoro Ya vengo, vengo ¿Por qué estoy desconfiando? No, no, no Bueno, pero si ya estoy acá, solo voy a ver con quién estaba chateando, ¿no? Nada más No, no me mintió, estaba hablando con Joel Y las cosas que le mandan Confirmamos que su pedido de flores será entregado mañana, gracias por su compra ¿Flores? ¿Qué flores? Pero si mañana no es mi cumpleaños Tampoco nuestro aniversario ¿A su mamá? No, imposible, su mamá ni siquiera está acá Aquí está el chat con Romina Hola, estoy yendo para tu jato Gracias Y me puedes pasar un poco más temprano, porfa No hay nada que los comprometa, ¿no? La espera Jimmy borró un mensaje que le envió ¿Por qué, cuernos? Jimmy borró ese maldito mensaje Ok, qué bueno ¡Morra! ¿Te perdiste la mejor escena de la película? Ah, sí Hay que retrucerla, para que se vea Sí, la retruce Sí, sí, sí Es la escena del cumpleaños, te vas a matar a la risa Y justo hablando de cumpleaños No se acerca a ninguno, ¿verdad? No, que yo sepa ¿Y en tu casa mi amor? No Ahí está Sí, esa es, esa es Qué bueno Jimmy Jimmy Tengo frío Estaba esperando que digas eso Ya me calenté Qué rico huele Más rico hueles tú ¡Muelita! Eso, eso no fue una pesadilla Fue un presagio de lo que va a pasar Jaime González Jaime González Muchas gracias Disculpe por mi hermano, ya. Está medio loco. Gracias, gracias. Mano, mano, mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pe? Me arrepiento, pe. Son paralisia, mano. ¿Y por qué, pe? Hemos tenido unos días un poco difíciles. Yo me molesté por una tontería, mano. Ah, ya. Pero se va a alegrar con esto, pe. Tú sabes que a las chicas le gustan las flores. Oye, ¿verdad, no? ¿Qué? Eh, hermanito, regálame unas cuantas, pe. O compártelas tuyas. O bien, esto eres tú, ¿no? Mano, mano. ¿Para qué las quieres? ¿Qué? ¿Estás afanando a alguien? ¿Qué cosa? ¿A ti qué te importa? Es mi vieja. ¿Qué cosa que quieres saber lo que uno hace? Entonces no te doy nada, pe. Ah, ya, pe. No seas arroñoso, pe. Perrito flaco. Ya, 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 mano. Te voy a dar dos nomás, ya. Porque si no me vas a malograr el arreglo. Bien, mano. Bien. Una. Agárra, pe. Dos. Ahí está. Ahí, manito. Bueno, a nada. Ya está. Voy a escribir una cosita y vengo, mano, ya. Ah. Chequealas, pe. ¿Sí? ¿Me chequeo? Aquí. Ya, va. ¿Para qué las dejas ahí? Ahora, ni cuenta se va a dar. Por eso yo tiro este verso. Pedajoso como el chicle y jugoso. La tierra siembla cuando goce. Ok. Alesia. No puedes seguir así. Se acabó. Es momento de que te saques el clavo. Sí. Está bonita. Aló, mi amor. Hola. Oye, quiero conversar de algo contigo. Claro, dime. No, no. Por teléfono no puedo cruzar. Ahorita no puedo, que tengo que llevar a Romy al taller. A Romy. Romy no puede. No sé perfectamente quién es Romy. ¿Te has molestado? Mira, ¿por qué no llevas a Romy al taller y luego conversamos? ¿Te parece? Sí, claro. O me tiró el teléfono. Así que por Romy no puede conversar conmigo. Pero esos dos me van a escuchar hoy. Bueno. No importa. Con esta tarjetita y las flores se le pasa. Ya estoy saliendo, Romy. Nos vemos. Vamos. Vamos. Gracias. Hola, jefe. Pero si es mi engreída. ¿Y eso? Para ti. Ay, gracias, querida. Está bien. Está bien. Como los que tengo con todo el mundo. Sí, sí, sí. Y otra cosita. Tengo una soplellita. ¿Qué cosa? Sí. Tu seguro. Es una realidad. Sí, ya tienes seguro. Ah, bueno, gracias. Sí, ahora te puedes accidentar donde quieras y cuando quieras. Con toda la confianza. Ah. ¿Ya? Ah, pero eso sí, por favor. No le vayas a decir a Gaspar. ¿Ya? Que tu seguro es más caro que el de él. Ah, Chitón. Voy por los papeles. Es un secreto. ¿Dónde, dónde, dónde? Tu hermano es todo un caso. Sí, clínico. Ay, qué rico. Sí. Alá, alá, alá. Qué bonito, ¿no? Me voy a París una semana. ¡Una semana! Y al toque te consigues una resbalos. ¿Qué? Pero eso no me gustaba. Si el otro taladazo cae el toque en tus redes. Ay, ¿qué, qué pasa? Un tremendo cerrucho. No los escucho. No los escucho. Dale. Cerrucho, cerrucho. No los escucho. Dale. Cerrucho, cerrucho. No los escucho. No los escucho. Dale. Cerrucho, cerrucho. Si. 20ека. Cerrucho, cerrucho. No los escucho. ¡Gracias!